Si estás siendo víctima de las aplicaciones fraudulentas de préstamo que después de tomar tus datos te extorsionan para sacarte todo el dinero que puedan, entonces tienes que ver este video. Después de haber sido víctima yo también, publiqué 5 capítulos en Spotify en mi podcast y ahí puedes checar toda la información que necesitas, mi testimonio, el testimonio de alguien más, la entrevista con un abogado y el manual de pasos a seguir para poder liberarte de esta situación. Después de haber publicado los capítulos mucha gente se comunicó conmigo para pedirme más información, después de haber escuchado muchos testimonios me di cuenta que hay mucha gente suicidándose a causa de la presión que ejercen estas aplicaciones al momento del cobro. A este nuevo delito se le llama Doxin y estamos tratando de levantar la voz para hacer presión sobre Google y que las quite de la Play Store. Hasta donde sé, la Policía Cibernética y la CONDUCEF también están tratando de combatir este suceso, pero tenemos que levantar la voz, así que cree esta página donde vas a poder encontrar la siguiente información. Encontrarás una liga de información que te conducirá a la Policía Cibernética para que puedas levantar tu denuncia. Encontrarás también una liga hacia CONDUCEF donde podrás checar qué financieras se encuentran registradas y cuáles no. También encontrarás dos invitaciones a unirte a mi grupo de Telegram y al de Facebook de información contra aplicaciones de estafa. Encontrarás también una forma de ganar dinero por medio de una aplicación que se llama ELENAS. ELENAS te permite publicar sus productos en Internet y así poder tener una pequeña comisión sin invertir absolutamente nada. Si te interesa, baja la aplicación, regístrate con mi código y yo te daré una capacitación totalmente gratuita de 3 meses para aumentar tus ventas y liberarte de esta situación económica. Por último, la situación emocional en que se encuentran las víctimas es muy grave generalmente. Es por esto también que un grupo de psicólogos voluntarios están ofreciendo una consulta totalmente gratuita si te encuentras en una situación de crisis. Antes de que cheques la página para liberarte de este delito, necesito que consideres tres cosas, por favor. Número uno, estos cobradores te amenazan físicamente, que te van a violar, que te van a esclavizar, que te van a torturar, que te van a balancear, lo que sea. En el 99.999% de los casos, de todos los testimonios que he escuchado, no solo que han llegado a mí, sino también de algunos youtubers como el abogado Advocatus o el ruso, no te hacen absolutamente nada físicamente porque no tienen esa estructura. El delito es 100% digital. Dos, no estás lidiando contra una financiera bien establecida, estás lidiando contra criminales. Deja de pagar inmediatamente. Recuerda que esto de dejar de pagar aplica únicamente para las aplicaciones estafa. Puedes checar la información en Conducet, cuáles sí están bien establecidas y cuáles no. Últimamente, al difundir esta información, he recibido muchas amenazas y han querido extorsionarme de nuevo. Lo único que te pido es que por favor me sigas en todas mis redes sociales. Voy a estar subiendo más información acerca de esto y por favor...